El teatro centenario Coyoacán con Yuri como estelar. El productor Gerardo Quiroz confirmó que en 2019 Amanda Miguel se integrará al elenco de esta producción, donde alternará con la cantante Jarocha que debutó en esta obra el 24 de octubre pasado en el papel de Grisabella. Estamos esperando a Amanda Miguel para que alterne con Yuri. Ya está prácticamente confirmada, solo estamos esperando sus fechas para iniciar, pero probablemente comience en abril, aseguró el productor durante una posada que reunió al equipo de sus obras Cats y Barbie el musical. No te pierdas, muere la actriz y realizadora Penny Marshall, directora de Big con Tom Hanks y Uri continuaría en este musical, sin embargo por sus compromisos musicales con su gira junto a Pandora, la cantante. Alternaría con la intérprete de El Me Mintió, así como con Natalia Sosa, Wendy Braga, además de Ana Cire y Rocío Banquech, quienes también se integrarán al elenco en el papel de Grisabella. Quiroz aseguró que Cats continuará con, y una segunda temporada. También estamos por empezar una gira por febrero de más de 20 ciudades, pues el éxito de la obra ha sido bastante grande. Todas las funciones con Yuri se han vendido completas, y en el resto hemos tenido muy buenas entradas. Pero lo mejor es que el público sale encantado y todos los comentarios son positivos, aseguró. Gossip Yuri dará vida a Grisabella en el musical Cats Gossip el musical Los Miserables inicia temporada en México. ¡Suscríbete al canal!